El taller que hemos hecho aquí en Atenas, que se llama Alguien ha visto al señor Larsen, en realidad no es un taller que pretenda despertar ningún sentido en especial, ni ninguna sensibilidad en especial de los niños, ni nada. Simplemente es mostrarles algo e inventar animalhombres y animajetos juntos. Pero yo no me planteo a la hora de hacer un taller que sea nada ni didáctico que es, porque todo es didáctico en realidad, si lo queremos ver así. Pero no me lo planteo como voy a trabajar esto, esto y esto, sino que voy a comunicarle una cosa a un cierto público que resulta que es infantil, un poco de igual a igual y vamos a dibujar. Muchas veces se me pregunta cómo fomentar la creatividad entre los niños, y yo creo que más que hacer ejercicios o plantear actividades que también, sobre todo en las escuelas, yo no puedo opinar tanto en las escuelas, aunque sí que he visto en general que hay mucha tendencia a hacer cosas pre-hechas, digamos pintar fichas de Mickey Mouse o hacer caretas que ha dibujado previamente la profesora y ponerle cuatro cosas y ponerle una goma, pero bueno, los métodos didácticos no me siento tan capacitada igual para opinar porque no he estudiado nada de eso, pero sí que igual habría que hacer algún tipo de cambio por ese camino. Pero en las casas, por ejemplo, creo que es muy importante, en primer lugar, dejar que los niños se aburran, eso es súper importante, porque si no te aburres no tienes ganas de desaburrirte, y si no tienes ganas de desaburrirte no eres creativo. Cuando estás mal, digamos, o no sabes qué hacer es cuando se te ocurren cosas, o cuando te tienes que buscar la vida, vale para los mayores también, somos creativos cuando estamos en crisis, no tenemos trabajo, socorro, ¿qué voy a hacer? Nos inventamos miles de cosas, hago pasteles y los vendo en el horno, remiéndolos, hago intercambios, lo que sea. Entonces los niños es muy importante que se aburran y que tengan un espacio igual donde poder ser creativos, igual no inventar una bomba, pero poder a lo mejor clavar clavos en las paredes. Algo así, ¿no? Tener un espacio, un espacio de experimentación y dar lugar a aburrirse. No llenar de actividades a los niños, sino que se aburran y que se busquen la vida, y que se inventen las actividades a ellos solos. Soy principalmente ilustradora y a veces escritora también de álbum ilustrado. El álbum ilustrado es un género que no sé si todo el mundo conoce bien, que está como muy atado a ciertos prejuicios que vamos a un poco tratar de quitar. Los álbumes, que es como por ejemplo este libro, es un tipo de libro donde hay mucha imagen y poca letra. Suelen ser de un formato no habitual, o más grande o más pequeño, o de forma extraña. Son libros donde hay una doble línea narrativa. Por una parte está la imagen que narra y por otra está el texto. De manera que si leyéramos solamente el texto no sabríamos de qué va el libro exactamente, y si viéramos solamente las imágenes tampoco. A mí me gustaría quitar cierto lugar común o cierto prejuicio que yo observo cuando firmo en las casetas de las series del libro, que es que está considerado como libros para niños pequeños. Hay álbumes incluso para adultos, hay álbumes para adolescentes, para bebés, para niños medianos, niños mayores, niños de 99 años, etc. Entonces es un poco saber también, ver cuáles son los adecuados. Pero yo he visto muchas veces en las ferias que por ejemplo un niño se interesa por un álbum, por un álbum ilustrado y los padres le dicen, es que casi no tiene letra. Ese no es para ti, ese es para muy pequeños porque tú lees muy bien. Tenemos que ponernos en la cabeza que las imágenes también se leen y leer imágenes, libros mudos, por ejemplo, también es crear un hábito lector. Yo creo que el secreto de un buen ilustrador o un buen autor incluso de literatura infantil y juvenil es que no hacemos las cosas, o por lo menos yo no hago las cosas pensando en que les gusten los niños. A ver qué les gustará, les gustarán los ojos así, les gustarán los ratones, les gustarán... No lo sé lo que les gustará porque yo no soy un niño de X años y no lo puedo, ¿sabes? Lo he sido, pero bueno, los de ahora son diferentes. Yo trabajo para mí, hago cosas que me hagan reír a mí, creo chistes o pongo dobles personajes que me conmueven a mí, me divierto haciendo los libros y yo creo que ese es el secreto para que luego divierta a los demás. Sean niños, sean adultos, sean medianos, sean bebés, eso se nota. Si tú no te diviertes haciendo un libro, el libro no va a divertir a nadie. O si no lloras de tristeza haciendo un libro, nadie le va a dar tristeza. De hecho, la buena literatura es buena literatura tengas la edad que tenga. A mí me gusta leer álbumes, supuestamente para niños pongamos de nueve años, y me los compro para mí, y tengo más de nueve. Mucho más. Gracias.